¿Qué es la modalidad de secuestro virtual? Que cada tanto se ponen de moda. A partir de eso hay muchas líneas de trabajo que efectivamente estamos poniendo a andar entre el Ministerio de Seguridad, la Fuerza de Seguridad y la Procuración. Principalmente lo que tiene que ver con cruces de bases de datos e información porque efectivamente atrás de estas bandas, llamémoslo de secuestros simulados o de modalidades extorsivas, existe una organización no tan compleja, pero sí organizaciones que efectivamente realizan mucho más que algunos pocos llamados. Y después cómo unir mucha información sobre distintas causas diseminadas por todo el Poder Judicial y el Ministerio Público para darle una lógica de investigación para lo que sospechamos que son bandas que operan sobre la base de la masividad. La reunión fue convocada en conjunto entre el Ministerio de Seguridad y la Procuración General de la Nación en función de la mesa de secuestros virtuales que creó la Procuradora hace dos semanas. Y la idea central es poder trabajar desde la experiencia de los fiscales de instrucción con el Ministerio de Seguridad para ver en qué punto sobre esta modalidad directiva se puede comenzar a articular en conjunto ya sea en tareas de prevención o concretas de investigación para poder desalentar la utilización de esta modalidad directiva y al mismo tiempo poder llegar a ubicar a algunos de los responsables de estos hechos.